Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...será consignado el conductor de la pipa en otros temas que explotó hace unos días en Aguascalientes. Tras estrellarse esto contra un tren, quiso ganarle, quiso ganarle, ya sabe que siempre todo mundo cree que puede ir más rápido que el tren. Tras aceptar su responsabilidad en el accidente, pues salir con exceso de velocidad, decir yo puedo. Las autoridades esperan la evaluación de daños para proceder con la consignación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.